Blas Infante fue una de las figuras más destacadas de España que estuvo entre los siglos XIX, finales ya, y el primer tercio del siglo XX Blas Infante nació el 5 de julio de 1885 en Las Ares, en Málaga, y murió el 11 de agosto de 1936 en Sevilla Fue ensayista, notario y político español, conocido por su comisión de ideólogo del andalucismo en su vertiente, regionalista, federalista y nacionalista Fue fusilado por los militares golpistas en los inicios de la guerra civil española que comenzó en 1936 y finalizó el conflicto bélico en 1939 Y con ello finalizo Y comentar lo último que tengo es la grada de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós